Nunca sabré qué misterio nos trae esta noche Nunca sabré cómo vino esta luna de miel La luna brilla en tus ojos con mis desvelos Besa tu pelo, reza en tu cielo, late en mi cielo Ya siempre unidos por siempre Mi corazón con tu amor Yo sé que el tiempo es la brisa que dice a tu alma Ven hacia mí en esta nuestra luna de miel La luna brilla en tus ojos con mis desvelos Ya siempre unidos por siempre Mi corazón con tu amor Yo sé que el tiempo es la brisa que dice a tu alma Ven hacia mí en esta nuestra luna de miel Luna de miel Luna de miel La luna brilla en tus ojos con mis desvelos La luna brilla en tus ojos con mis desvelos